Birchbox man, si, Birchbox también tiene una cajita para hombres y hoy vamos a estar abriendo la edición de enero 2019 así que suscríbete a mi canal por aquí antes que empecemos, mi nombre es Cristina y espero que me acompañes hola amigos y amigas de mi cajita PR.com esta cajita al igual que la Birchbox de mujer cuesta 10 dólares al mes pero esta va más dirigida a productos para el cutis facial, el rostro, piel masculina así que vamos a ver que estamos recibiendo en esta ocasión, esta es apenas como la segunda que abro tengo todas estas aquí sin abrir pero te voy a linkear el que abrí por aquí para que veas más o menos como es la dinámica pero no te preocupes que ahora lo vamos a ver desde el principio y esto tiene cuatro partes para abrir, ahí ya está y ok oh mucho mejor, la primera impresión es que era de un solo color pero aquí entonces tiene su doble tono y se siente fíjate bastante pesadita ya te dije que cuesta 10 dólares al mes también y ya te dije que te suscribieras por aquí a mi canal creo que sí, creo que eso lo dije pues mira, vamos a mostrarte la de cerca así es como dice Birchbox man, repeat after me, Birchbox man y lo primero que veo es, que es es el volumen 19, issue 2 como una revistita y aquí creo que tiene ah pues sí, ya vi, aquí tiene, lo primero era una promoción ah mira que chévere, dice, oh pero esto deberían, espérate, voy a taparlo ahí antes de ver los productos esto lo deberían hacer con el de las mujeres, dar tips mira, en este caso aquí tengo, es como si fuese una revistita que se llama Birchbox man entonces no entiendo lo que significa esto pero esto parece que es una página que recomienda casitas como un Airbnb o algo así, casitas para alquiler y entonces tiene cuatro músicas, cuatro canciones recomendadas para este mes de body white mira que chévere can get, can get enough of your can get enough of your love, babe babe tiene entonces aquí, mira que brutal y que interesante las cantidades correctas esto es para medir cuánto debes echarte de algún producto mira, este es de shampoo este es de la loción para la cara y este es para qué? de limpiador para que los hombres sepan más o menos qué cantidad de salas apropiadas bueno, es que exacto tal vez los hombres necesitan esta ayudita extra tal vez nosotras somos unas pro en eso y entonces en la parte de atrás me dice los productos e información de ellos que eso vamos a ver al final vamos ahora uuuuh con razón se veía grande válgate a mí me gusta esta cajita porque yo le saco provecho también mira, aquí tengo una caja bastante grandota que me dice que es un jabón big ass brick of soul un ladrillo grandote dice ni tan grande, ¿verdad? pero debe ser tal vez como pero te voy a decir algo esto es sólido ¡qué lindo! ah, pero eso sí tiene un olor a masculino bien heavy mira para allá es bastante grande de verdad que sí y es sólido, sólido me gusta el color azul y tiene la letra D porque vamos a ver ah, perfecto porque la marca se llama Duke Canyon 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 y vamos a ver si me dice ok, dice aquí ay, me gusta mira, dice aquí contra y para las mujeres ¿por qué no nos traen jabones? yo quiero jabón así un canto jabón como este que huela bien rico mira, dice aquí que es que este producto está diseñado para llegar a ese estándar de un buen olor en la piel masculina sin tener que usar shower gels ni ninguna crema ni nada que el olor es suficiente y que está inspirado el olor por navegar el mar abierto ay, mira y que una porción de esta de la venta de este producto va a los US veteranos a los veteranos de Estados Unidos de guerra de Estados Unidos mmm que chévere vamos a usar ay, no se ve ah, pero mira ah, viste como resolvemos ahí está primer producto segundo uh, este lo puedo usar yo también y es de Oars and Alps Shine Free Ultra Hidratating Lip Bound que bueno que sea shine free esto me gusta está bien diseñado para los hombres para que no se dan ahí todos gloss ni brillositos en sus labios tienen entonces huele a menta huele a menta que rico huele a menta que rico esto me lo voy a ahora mismo tengo un gloss pero me lo voy a poner porque pues oye y si tengo un gloss que es brillante mmm ave maria pica si tengo un gloss y me pongo esto lo convierte en mate ave maria yo me veo hasta hasta bien bona me veo con esto perfecto dice que está hecho con ingredientes naturales y orgánicos para proteger reparar y acondicionar los labios ahí vamos a poner que se va ahí así ahí marketing tercer producto de Ursa Mayor creo que de esta misma gente fue la que recibí en la primera cajita te la voy a linkear ya te la linkeé al principio y es un face balm y que es un face balm dice aquí que es una opción que se absorbe rapidito es bien ligerita y tiene muchos activos naturales como zanahoria aloe vera candy y middle middle tail para calmar hidratar y proteger la piel sin llenar los poros ¿verdad? ¿cómo se dice? tapar sin tapar los poros ni hacer que brille la piel o sea sin crear brillo que bien me está gustando mira estoy más pumpeada con esta cajita que con la de enero de verse box te la voy a linkear aquí la de mujer de enero 2019 verse box e ipsi que es otra que te voy a linkear si ya publiqué el video espero que si se colgaron este mes en enero están colgados espero que boxy sham que no me ha llegado todavía me llegue mejor que cute que cute es un shampoo de brick 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 men's product daily stretching shampoo venido para los muchachos que a veces velano todo obviamente pero que muchos tienen el pelo pegadito y cortito esto le debe le debe dar para bastante y entonces tengo esta marca me encanta la he recibido en ipsi y en verse box de mujer se llama wara y ellos trabajan mucho lo que son olores tienen cremas tienen shower joy creo que es lo otro y en esta ocasión es de candlenut vamos a ver que es candlenut a que me huelen ay que rico pero esto tira para la mujer es unisex los olores son unisex deja ver si un hombre viene con esto hacia donde me ay está rico pero es como es que tengo la menta también eso es lo que pasa pero huele rico huele como a navidad como a canelita deja ver si dice no no me dice lo que tiene pero tal vez aquí tal vez es la donde está no me digas que la puse aquí abajo después que más gallo parta la puse aquí adentro si después que tenía la mesita monta bueno ahora vamos a guardar los productos leyendo uno a uno su información y comenzamos y comenzamos con el champú es el primero que me aparece y me dice que el full size cuesta 20 dólares por un champú menos marcas de hombre el pelo de hombre como ya dije usualmente ok dice aquí que te ayuda a quitar la caspa no a quitar la caspa pero que no te deja como caspa flakes flakes y ayuda a que te crezca el pelo que bueno ahí tengo un pelo ya lo encontré devuelto a su lugar pues te ayuda a que ahora tengo otro aquí que me está dando la mano a que te crezca el pelo y dice tip úsalo todos los días para que tengas más cantidad de pelo y más grueso thicker filler head of hair ok luego me habla de el jabón ah pues yo creo que sí que este es el full size porque me dice que es big ass brick of soap junior así que este debe ser como que junior el full size cuesta 9 dólares y dice aquí no entiendo ah pues parece que tiene avena incrustado porque dice mira te lo voy a decir como dice en inglés dice has steel cut oats for maximum grip in the shower pero steel cut como que avena cortada ahí con precisión de ingeniero 9 pesito ah y dice que es excelente para viajar porque es grande pero no muy grande eso pusieron algo por ponerle algo ahí cuara ah no dice cuál es el olor ese era mi lo que quería pero dice aquí ahí viene yo como que hoy no puedo traducir dice aquí que lo que tiene adentro son unos ácidos fatty acids unos ácidos ácidos grasos de hace más de que se utilizan por cientos de años century old band rich in fatty acids ayuda a la piel seca oars and abs este el face bound ah este cuesta wow el full size de la cremita está 35 y este que es para la cara cuesta 5 pesitos es que lo malo de verse box verse box please hear me please put the size that you are including us in the tarjetation please nosotros no podemos saber el tamaño mira ahora mismo este me dice shine free lip balm full size 5 dólares pero nunca me dicen si lo que estoy recibiendo es el full size o no porque si cuesta 5 pesos sabes no sé si el full size sea esto que es así de caro y cuesta 5 pesos o el full size es más grande y cuesta 5 pesos no tengo ni idea pero el full size sea el tamaño que sea cuesta 5 dólares y dice aquí que tiene un olorcito amienta también ah no es este pues ahora sí pero como quiera no me retracto en lo que digo porque deberían hacerlo pero ya entendí eso es lo que pasa ya entendí el que cuesta 5 dólares es este que es el de los labios y si cuesta 5 pesos y es full size eso lo podemos super reducir porque pues un lip balm es así de grande 5 pesitos y que tiene un cooling effect si se siente frito y fíjate actually se siente bastante bien tiene unos pellejitos ahí y lo siento menos ahora sí este que fue el que hablé guasa de más el full size es 36 aquí podemos asumir que el full size debe ser más grande que esto pero tampoco podemos asumir porque hay productos que así de pequeñitos valen un montón pero no creo que esto cueste 36 pesos y que este sea full size de todas formas dice que es un happy medium de moisturizers porque es un balm que se absorbe rapidito para mantenerte la piel suave y que lo usas después del baño bastante entendible todo lo que nos enviaron pero gracias Vergebox por lo menos por ponernos el contenido con su precio que está ahí gulembo pero por lo menos el contenido con su uso y alguno que otro tip eso te lo agradezco muchísimo y si aprende coge nota y eso entonces fue todo por la Vergebox de hombre de enero 2019 por favor suscríbete a mi canal por aquí y en las orillitas puedes ver video de esta y otras cajitas que llegan aquí a Puerto Rico así que muchas gracias por verme y espero que me veas en mi próximo video chao